Música La neblina de tanto cigarro, que no puedo acabar Como espinas están tus recuerdos, siento estar en un mar de llantos Un duermo hundido aquí en el lodo, frances hoy y me daña todo Con este licor que es barato, culpa tuya al ser un borracho Loco, estoy a punto de quedarme loco Un cigarro o una copa sin que me sientas solo Loco, mojo mis labios y tu boca Es garra, muerte, araña, porque soy un loco que te extraña Música Música Sé como olvidarte si tu ocupas cada rincón de mi vida Presiento que no volveré a mirarte otra vez Si no puedo tener yo tu amor, entonces viviré en el alcohol Loco, estoy a punto de quedarme loco Un cigarro o una copa sin que me sientas solo Loco, mojo mis labios y tu boca Desgarra, muerte, araña, porque soy un loco que te extraña Música 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 Música